Blanco Herrera 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 Esto sí que es puro cuento, su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto. No estaba muerto, estaba de parranda, no estaba muerto, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tú ves. No estaba muerto, estaba de parranda. Ya era muerto, no anda, los muertos no carburan, tú vivo y con tremenda sabrosura, papá. Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no. No estaba muerto, estaba de parranda No estaba muerto, estaba de parranda Lo vi con mi amigo Pato tomando caña en la cruz blanca, oye No estaba muerto, estaba de parranda Ponen la sequilla a la guitarra pa' que suene Chac, 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 chac Ponen la sequilla a la guitarra pa' que suene Chac, 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 chac No estaba muerto, estaba de parranda No estaba muerto, estaba de parranda No estaba muerto, estaba de parranda Que se fue pa' la Argentina con Serrario y Primo Sabina, joven No estaba muerto, estaba de parranda No estaba muerto, estaba de parranda Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no. Chévera que chévera, chévera que chévera, chévera que chévera